Es bastante necesario ya en este tiempo saber bastante inglés, porque por decirles así nos abre bastantes puertas. Rodolfo Marín, de 19 años de edad, reconoce la importancia de dominar otro idioma, como el inglés que es una herramienta para todos los jóvenes, principalmente para alcanzar sus metas y tener un buen salario, afirmó. Rodolfo, al igual que no menos de 1.500 jóvenes, asistieron hoy a la Feria de Empleo, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social y la Asociación de Exportadores de Guatemala, Ajexpor. La feria recibió a los interesados de 9 a 15 horas en las instalaciones de Ajexpor, en la 15 avenida 14-72, zona 13. La oferta de 12 empresas del sector de Contact Center y BPO, puso a disposición de los jóvenes recién graduados mil plazas. Que ellos puedan reforzar su inglés para que les den una nueva forma de vida, porque así uno puede seguir estudiando su carrera universitaria. O ayudar a su familia. De no llegar al nivel mínimo de inglés, los postulantes serán beneficiados con cupones. Los 200 cupos son para un programa de 10 semanas, que es un programa que crearon todos los call centers, se llama Finishing School. Y el propósito es mejorar el nivel de inglés para aquellos que vienen, aplican y por un poco de nivel de inglés no logran entrar. Entonces nosotros los tomamos, los mejoramos en 10 semanas y después ya les gestionamos nosotros mismos las entrevistas con los diferentes call centers que están contratando. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.